Hoy tienes que ganar, que lo pide la más popular, aquí está la más fiel, la gloriosa banda LBC. Hoy tienes que ganar, que lo pide la más popular, aquí está la más popular, aquí está la más popular. Hoy tienes que ganar, que lo pide la más popular, aquí está la más fiel, la gloriosa banda LBC. Hoy tienes que ganar, que lo pide la más popular, aquí está la más popular, aquí está la más popular, aquí está la más popular. Hoy tienes que ganar, que lo pide la más popular, aquí está la más popular, aquí está la más popular, aquí está la más popular. Hoy tienes que ganar, que lo pide la más popular, aquí está la más popular, aquí está la más popular. Hoy tienes que ganar, que lo pide la más popular, aquí está 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 la más popular. ¡Aquí está la más fiel, la gloriosa banda LBC!